Carlos vive en Nápoles Yo soy hincha de Boca, como dice desde cuando era chiquito 100% italiano 100% 100% Sin duda nació gracias a mi papá, fanático de Nápoles, fanático de maratona Y maratona para Nápoles es Dios Yo viví el mito de Riquelme, de Palermo Y como dice también la canción, Boca es un sentimiento Vamos Carlito Conectando Hola hermanos Hola papá Hola hermanos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿La situación cómo es ahí, no? ¿La situación cómo es en Argentina? Está complicado Igual por lo que tenemos entendido ya está más complicado todavía Contanos un poco ¿Hablas español bien o no? Sí, bueno Dale Vamos a ver cómo hablo Perfecto Se lo entiende Se lo entiende Perfecto ¿Podemos comenzar esta entrevista con un cuesto de Boca? Dale Alfa, chau, sí Cuesto de Boca Dale, ¿no? Perfecto Sí, están también muchos amigos míos de acá de Nápoles, de Italia, ¿no? Que están mirando el video Mis amigos de Boloña, mis amigos de Firenze, de Roma Son muchos amigos, dale Vamos a conocer el minuto Boca en todo el mundo, en toda Italia Hola Qué grande Qué maestro Gracias, Carlos Gracias ¿Cómo es un hincha de Boca en Nápoles, en Italia? Sí, personalmente la pasión por Boca, para mí, ¿no? Sin duda, nació gracias a mi papá, ¿no? Porque es el fanático de Nápoles, fanático de Maradona Y Maradona para Nápoles es Dios Y también hoy Se puede ver también en los mundiales, ¿no? En la Copa del Mundo Acá en Nápoles Se habla Se habla Son casi todos hinchas de Argentina, ¿no? De Italia Cuando se juega la Copa del Mundo Y Pero todo esto porque Quiero hablar de mi ciudad, ¿no? De Nápoles Y a pesar de la unificación de Italia Nosotros, napolitanos, somos considerados Por un grupo de ignorantes, ¿no? Como terroni Esa es la palabra Y seres inferiores, ¿no? A los de Norte Por eso nosotros En la Copa del Mundo No somos hinchas de Italia Están muchas personas que no son hinchas de Italia Hinchas de Argentina, por eso, ¿no? Está este legame Entre Y de Nápoles Y Argentina Que es único Esta Esta La camiseta de De Ruz De Zárate, ahí De Paneaza de Argentina Está todo Todo Fuera boca Y también están muchas cosas, pero Están otras cosas Tengo también La casa Está la camiseta de Veneresto Tengo también La camiseta de Cardona De Pabón Y del Mítico Tevez, ¿no? Porque Mostrame la Mostrame la imagen de Maradona Esa que está atrás Bueno Te voy a ver una Sí, sí Qué grande Titano está Está loco Este Es de mi papá Este es el primer Campeonato que ganó Nápoles Boca Juniors Acá en Nápoles Es el Es el Segundo equipo De todos Hablamos así También porque Todo Con Maradona Pero También En toda Italia Se juega con la camiseta De Boca Y de otra No de otra Equipo argentino Solo Boca Es acá Y si está Algunos De River Son poquitos De River Dos, tres Personas Que son hincha de River En toda Italia Che, Carlos Para vos ¿Qué es ser hincha de Boca? Si lo tenés que definir Bueno Te lo dije Yo soy Hincha de Boca Como dice Desde cuando era chiquito Y también Yo viví El mito ¿No? De Riquelme De Palermo Y como dice también la canción Boca es un sentimiento Cuando dice que Boca es sentimiento Es todo Es amor Es pasión Es No es No hay palabra Por Por describir El amor Que yo Tengo En Por el Boca Y por Argentina Por Buenos Aires Por todo Carlos Hace unos meses Nos invitó a su cumpleaños Nosotros no pudimos ir Porque nos quedamos un poco lejos ¿Cómo tuvo ese cumpleaños? Sí Sí Fue Una gran fiesta Estábamos todos juntos Y también Estaban muchas personas De Argentina Que me hicieron Las felicitaciones Por los 18 años ¿No? Y este También vosotros Este ¿Cómo se dice? Corazón de orgullo Corazón de orgullo Y porque Para mí Los argentinos Y los napolitanos Es la única cosa Diferente de los italianos Hablamos así Carlos fue el Nuestro Seguidor Que nos avisó Que había salido Nuestro video En la televisión italiana Claro Ese video Que nosotros le damos El cuadro Del coliseo De Boca A De Rossi ¿Se acuerdan la gente? Este video Salió en la televisión italiana Poste a tutto Por di farle un regalo Consejo De Boca Nos avisó Carlos De la madrugada Que había salido La televisión de Italia Sí, sí, sí La tele Italia Sportmedia Es el Programa Italiano Más seguido Más seguido De De Italia Yo estaba con mi abuela Cuando Cuando lo vi Estaba con mi abuela Y Veí la La imagen De Dejí Uh Están Todos mis chichos Debo avisarles Mi abuela ¿Quién eres? ¿Quién eres? No Abuela No te preocupes Voy yo Voy yo Si querés contaros Cómo lo estás pasando Ahora Un poco más serio Por ahí De toda la situación Que se vive allá En En Italia No es Muy bueno Como Como situación En una situación crítica ¿No? Pero dale Parece que en los últimos días Las cosas Van mejorando Más o menos Y dale Vamos a Sopasar también esta Porque Italia es fuerte Argentina es fuerte Y por eso Vamos a superar Todo esto Porque Parece que en los últimos días Días acá Las cosas Van mejorando Y bueno Esperamos Dale Lo sé ¿Hace cuántos días Que estás En tu casa Encerrado? Desde el Cuatro de marzo Cuatro Cuatro de marzo Y también acá Estoy estudiando Desde mi casa Es un Es infernal Todo Yo quería hacer También el Viaje En Argentina Y A la bombonera Son las doce Me contactaron Y me dijeron Son muy famosos Tus amigos Y yo Sí, sí Claro Van todos a seguir Esa cuenta Que es la mejor En Italia En Argentina Y bueno Y bueno Un fuerte abrazo Gracias A la distancia Un abrazo También a vosotros Vistual Así Un abrazo Vistual A vosotros Y gracias Vamos Siempre Y vamos Sobre todo Minuto Boca Un saludo especial A todos los seguidores De Boca En el mundo Y sobre todo De la cuenta De Minuto Boca Y de Tom y Chicho Que son dos personas Fantásticas Y mis dos hermanos De Argentina Los quiero muchos Y Dale Boca Siempre Un bacho Puesto A Boca Un abrazo Hermanos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Grande Cuidate